Sí, esta disminución de delitos se ha hecho prácticamente favorable debido a las diferentes actividades que nosotros tenemos acá en esta zona, más que todo son actividades de carácter operativos y preventivos. Esto con la finalidad de realizar registro, verificar personas y consultar personas sospechosas que puedan mantener también algún antecedente delincuencial para procederles a decretar la cuestión de la orden judicial.